El América, ya con superioridad numérica. Vamos a ver el Catenacho, el hombre más trabajador defensivo. No, fíjate que, ¿sabes qué, Gerardo? Curiosamente, este partido es en donde Cruz Azul debió haber metido cinco goles. Que llegó, llegó, bueno, Alemão parecía crack. Uy, qué pasa. La Cava. Este golazo de Cruz Azul, la verdad. Entonces, pues ahí como dices, a lo mejor no viste el partido. Hay una jugada de Taquito de Alemão que le deja la pelota por el Cavaes. Se lo hicieron. La jugada de goles impresionante. Muy buena la jugada. Le falta ponch. Yo, Catenacho, no, pero es el equilibrio que necesitaba Cruz Azul. Mucho de atrás. Qué bueno que Cruz Azul vaya de líder. Sin hacer, sin recibir un gol, pero pocos goles tal vez, pero que hoy te tienen de líder. Pero además es que, más allá de no tener gol Cruz Azul en contra, no ha habido un partido. Yo lo recuerdo, un partido donde la figura ha sido corona. ¿No? O sea, porque no le generan. Bueno, contra Pachuca sacó varias. Pero Rafa, no es que te generen tantas. O sea, Cruz Azul ha sido equilibrado. No es de que se salvó, jugó mejor el rival. Ha jugado bien. Que, claro, que la gente quisiera ver más goles y ver a un líder que tuviera más de tres goles a favor. Claro. Tiene tres a favor. Yo creo que Cruz Azul... Es increíble que alguien lleve once puntos con tres goles a favor. Y uno se supone que Rafa está hablando de un buen equilibrio, de un muy buen trabajo. A ver, cualquier entrenador, pero... Como dice Rafa, ayer llegaron y llegaron y no la metieron. Mira, ahí estamos viendo las jugadas. Yo creo que Cruz Azul, con la llegada de Rafa, en serio, que Rafa parece contra Chivas. No, parece contra Chivas. O sea, no juega contra Querétaro. A mí me dijeron que ya la próxima semana. Bueno, parece ser que no juega contra Querétaro y sí contra Chivas. Pero bueno, ojalá sí va a tener mucha mayor presencia. Porque lo que se ha visto de él contra Pachuca es que sí es un tipo que pesa en el área. Entonces... Pero mira, este ha ido mejorando. La verdad, no se veía que trajera nada. El que no ha debutado es el colombiano. Y Sarazo ni siquiera... Que tampoco le haría tanta falta, ¿no? Porque a Joao lo tendría que pasar por derecha para... No, pero la que falla a Joao ayer. No, déjame hacer este otro apunte. Tena estaba jugando con tres contenciones casi, ¿eh? Aunque a Baca le daba un rol más por derecha. Ya lo dejó en la banca. Metió a Chaco. Y ya fue mucho más ofensivo. Y el otro tema, Gerardo, perdón, pues es el Monterrey. Digo, no estuvo Dorland Pavón, pero todos los colombianos que trajeron. Barra definitivamente no les transmite nada. Que no va a renunciar. No, pero no les transmite nada. Yo creo que si hablaba Luis de que alguien le picaba a los mosques y no se movía como a Memo, hoy a Barra le tendrían que decir lo mismo. Vas perdiendo el partido. A ver, ¿alguien se imaginaba que Alemao iba a ser así? No, nadie. No, y aprovechame la oportunidad del brasileño. Está súper motivado. Todo el mundo le está haciendo caravanas. Es un chavo muy mediático. Sí, porque además va a estar difícil para Luis Fernando sentar a alguien para acompañar a Roque Santacruz. Este es increíble de Llevao Rojas. No, pero va a terminar sentando a Alemao. Sí, o sea, por el esquema táctico del flaco es un delantero. Y un engancho atrás. Con Roque no tiene ni que hacer ayer. Sí, yo creo que Alemao tiene... Él le ha dicho que él sabe jugar un poquito atrás también. A lo mejor lo prueba en el momento como cambio. Por ejemplo, lo está haciendo Formica y que no lo está haciendo mal en esa posición. Pero Formica ha perdido gol, ¿no? Formica tuvo mucho gol. Sí, pero no termina siendo el 9, Formica. Es que ve la diferencia. Hoy con Alemao, bueno, sin hacer por supuesto ahí la crítica de lo que pasaba con Pavoné. Hoy si tú ves cuántas genera Cruz Azul como generaba anteriormente, que no tenía quien las metiera. Hoy si genera la mitad, Cruz Azul tendría muchos más goles. Sí, sí, sí. El juez es que hoy no genera Formica lo que genera. Pero generó ahora, ¿eh? Contra Puebla no generó nada. No, por eso, pero lo que hoy, Rafa, es que no genera. O sea, no genera Formica lo que generaba en el torneo anterior. Formica. No, pero no en el anterior, Gus. En el anterior, o sea, en el primero de Tena, que es cuando Formica mete nueve goles. En el segundo torneo de Tena, Formica pasó como fantástico. Es muy extraño que un líder general tenga tres goles a favor. Qué raro. Digo, lo de en contra, bueno, pues es una muy buena diferencia. Tiene crítico que con Matosas, pero como Tena es tu amiguito. No, yo ni conmigo. No, con Azul merece crítica. A ver, pero ¿qué crítica merece? No, perdón. Porque solamente en este partido. De acuerdo. No está tu nueve titular. O sea, el nueve titular que trajiste. No nada más es el nueve. Vamos a ver a Jugo Marcelo. ¡Vamos! Gracias por ver el video.